Las palpitas para ellos, por favor Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Y como dice Todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aunque eres alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú lo cambiaste, es muy fuerte que fuéramos bien En tu corazón hay una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No es preciso ni decir, todo esto que te digo Pero es bueno aquí sentir que eres tú mi gran amigo No es preciso ni decir, todo esto que te digo Arma fuerte dice Pero es bueno aquí sentir que eres tú mi gran amigo En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Si vamos ayer nos ayuden con cada salida ¿Cómo dice? No es preciso ni decir, todo esto que te digo Pero es bueno aquí sentir que eres tú mi gran amigo No es preciso ni decir, todo esto que te digo No es preciso ni decir, todo esto que te digo Pero es bueno aquí sentir que eres tú mi gran amigo ¡No es preciso ni decir, todo esto que te digo ¡No es preciso ni decir, todo esto que te digo! Gracias